Hoy vamos a ver otra igualdad en cero. Un duelo donde Argentino Junior tuvo las más claras, pero no pudo. Unión de Santa Felta tenga que rescatar menos un punto en su lucha, claro, por la permanencia. El equipo de Pipo Borosito atento para ver lo mejor de su equipo en la primera etapa. El tiro libre a cargo de Fabián Bordagara y el exomple de Defensa y Justicia. Intentando inquietar a Enrique Boloña, que fue de lo mejor sin duda del equipo visitante. Llegan con toques en esta jugada buena en cuanto a juego colectivo. Juan José Morales y salva a Nicolás Correa. Hay gol, si lo gritan todos en la cabecera local, pero el insistente levanta su bandera. Dice que hay posición adelantada, sigue el exombre de Quilmes, así parece. Cuando definía con su taco, con clase JJ, a pase de Gustavo Oberman. Un codazo de escudero sobre Jerónimo Barrales, el delantero, el exombre de Banfield. Atención médica para él, el pegamento y a continuar. Algo herido en el campo de juego. Pablo Rosales, una de las figuras que tiene Kudelka en su plantel, exigiendo a Nereo. Y fíjate, una de las incorporaciones, Sebastián Balsas. Refuerzo de argentinos. Vamos a regar el campo de juego buscando velocidad, rapidez. Se le fue la mano, algunos charcos quedaron en el Ligo Armando Maradona. Bien por Bolonia, el remate de Iñiguez. Y hay cambio, volvía Gabriel Peñalba a jugar en la paternal. Ya había debutado en Copa Argentina, el hombre que tuvo un paso por el fútbol de Francia. Volvía Argentinos Juniors. Y va a haber problemas para el equipo santafesino. Porque va mal, fuerte. Fausto Montero, roja directa. Por esa infracción sobre Peñalba, más allá de las protestas de Kudelka. Su equipo iba a tener que sufrir los últimos minutos con un hombre menos. Y claro, Argentinos encontraba más espacio. Si llegaba a posición de gol escudero, cerquita con su remate. Hay más del bicho. Va a probar Germán Basualdo. Otra vez Boloña, sin problemas. Levantarse el uno rápidamente. La última del partido también va a ser para el dueño de casa. Salvaba a Vendaño con su cabeza. La jugada va a continuar. El peligro seguía, ¿eh? Otra vez intentando despejarla. Gonzalo Prósperi. El pelado no puede darle buena dirección. Patricio Lustó marca el cierre. Igualdad en cero en la noche de la paternal. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Parejo. Creamos muy poquitas situaciones de goles claras. Y ellos prácticamente no nos llegaron. Llegaron muy poquitito, casi nada. Pero bueno, nosotros tenemos que mejorar y tratar de tener mayor claridad en los últimos metros. Hoy yo creo que Argentino jugó un poco mejor que nosotros. Nos ha sacado la pelota. Nosotros nos ha costado mucho tenerla. Nos ha costado mucho crear. Y bueno, ya está. Como se dio el partido, el punto nos sirve mucho. Queríamos ganar. Ellos llegaron con un hambre menos. Y bueno, más bronca te da porque bueno, hicimos todo como para ganar y no lo pudimos lograr. Un partido difícil. Hay atisbos de cosas buenas, pero en líneas generales no se plasmó lo que veníamos haciendo en la pretemporada. Sin ningún tipo de duda. Por ahí alcanzó para llevar un punto de visitante. No obstante eso, para lo que sirve ese punto no, lo veremos cuando termine el campeonato.